Con el fin de mostrar nuestra solidaridad con el pueblo catalán, Gure Escudago ha llamado a toda la ciudadanía a que participe en las concentraciones del domingo en las cuatro capitales del sur de Escalería. En el momento de la historia de la historia de la historia, ¡Vaña! ¡Ocha ya me enseñan! ¡Se dice usted! ¡Se dice usted! ¡Soy! 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 Dentro de dos semanas formará una consulta, la celebrada el 9 de noviembre de 2014 sobre el futuro de Cataluña, en la que participaron más de dos millones de personas. Por su participación en la organización de aquella consulta, cuatro miembros de la Generalitat y entonces... ...y impulsó aquella consulta, y más de dos millones de personas que de una u otra forma participaron en aquella consulta. La situación, la situación que no pasó en el momento de que la ciudad, los Estados en los años, en los años, a las comunidades en el estatus de Cataluña y en el momento La situación de Cataluña también en la Secaulta a laimana en el momento de que la ciudad es la única situación, la situación en la que nos llevan de las víctimas. El que se hace, genera una demanda, alcoolisfe y el retiro de la Justiña, a la ciudad Es como la política, la sociedad de Cataluña y la seguridad del país. Las políticas y las políticas y las políticas que estamos viviendo en el momento y las políticas y las políticas de Cataluña. Dinos de Cataluña las dificultades y persecuciones judiciales, Bollé Escudago quiere mostrar su solidaridad y respaldo al pueblo catalán. Para ello, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía bosca a que participen en las movilizaciones que tengan lugar en las cuatro capitales del sur de Estalarría el próximo domingo, día 5 de febrero. El lema de la movilización será constituido con una sola palabra, democracia. La movilización, la movilización, la movilización. La movilización es la般ía Principal, onces le están en lugar a que se están armando y analistas siempre que se encuentran en la violencia con un trauma estoy en lugar, y en el cual tenemos que hacer este comienzo que ahora, este es el plan dernier aportada que las máquinas están pintadas raras, a las calles bardzo claras, vuelve al igual que se desarrolló a los pecados y vuelve a las calles fronteras. Este hostal es real, es cataluñal, es diario. Desde las cuatro capitales difundiremos a las cuatro vientos la reivindicación de la democracia. Por eso es la base de nuestra dinámica, la garantía de los derechos de la ciudadanía, el pilar de cualquier pueblo. En los próximos meses realizaremos consultas populares en más de 110 municipios, ejercicios democráticos para decidir nuestro futuro. Seguiremos defendiendo firmemente y trabajando el camino de las consultas en Escalería. Los mismos obstáculos que está padeciendo el pueblo catalán pueden ser utilizados en contra del pueblo vasco en un futuro. Y desde hoy queremos dejar claro que no afectaremos, que nadie sea incautada o juzgada por utilizar las urnas, ni en Escalería, ni en Cataluña, ni en cualquier otro lugar. Datorre ni gandean, democracia ista irigunenko katu zugu. Eta de hirri egreten diago herritarrai bat ekindezatela guztián edan aldarri honekiz. Herritarro a kotzak utzuna zalbat ekar dezala. Herritarro nozka, eravaki eta aizte simbolizatuko duen fotopapera. Ingarrak batuz, Cataluñari elkartazo demokratikoa dirazterako azteca. El próximo domingo la palabra democracia será el epicentro de las cuatro capitales mencionadas. Hace un llamamiento a todas las ciudadanas y ciudadanas a que se unan en torno a esta reivindicación que es de todas y de todos. Que cada cual traiga un sobre que simbolizará el voto de la ciudadanía, la decisión y la palabra. Sumando fuerzas vamos a mostrar nuestra solidaridad democrática al pueblo catalán y al mismo tiempo impulsaremos la base de nuestros derechos. Solo profundizando en la democracia construiremos un futuro mejor. Buenés Cudago. ¡Gracias!